Bueno, ya se los dije, si uno cierra los ojos y escucha cantar a Manuel José, les digo, de verdad, es como estar escuchando al príncipe de la canción como se le conoce a José José. Pero luego abres los ojos y lo ves y dices, José José se metió en la máquina del tiempo y reapareció con 30 años menos. Así de iguales son. Manuel José se le conoce como el hijo colombiano de José José. Sin embargo, una prueba de ADN dijo que no, que no era su padre. Y esto le rompió el corazón al cantante, que públicamente mostró su desilusión, su pena y sin embargo cobijó bajo su ala a este chico talentosísimo. Incluso cantó en escenarios con él. Manuel José tiene su versión de la historia. Él dice que en su corazón, que su corazón le dice que José José es su padre. Y esta noche exhibe toda su humildad, todo su encanto, porque es verdaderamente encantador y todo su talento. Él brilla con luz propia. Lorena Ormeño quedó más que encandilada. Ya la van a ver en la siguiente nota. Fue por años una de las voces más gloriosas de habla hispana. Un registro vocal inigualable perdido en el pasado. Una vida de excesos que dejó en el olvido la voz del príncipe, pero que hoy parece haber vuelto a la vida en otra voz igual de gloriosa. Hola amigos de Día D. Estoy aquí acompañada de Manuel José y si no saben quién es él, ahora se van a enterar. Él es el hijo de... José José. Esta noche en Día D, en exclusiva, la increíble historia de Manuel José, el llamado hijo colombiano del príncipe de la canción. La voz que parece retroceder y detener el tiempo. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. De verdad, parece que estoy al lado de José José. Es igualito. Bueno, vamos a conocerte un poco entonces. Vamos a tomarnos un milkshake. Claro que sí. Y retrocedamos en el tiempo entonces. Yo me llamo José José. Era febrero de 2012 cuando el colombiano Manuel José se colocaba por primera vez frente al jurado de un concurso internacional para interpretar a su ídolo. A veces regalé eso, borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustiales. Cantaba como el príncipe de la canción. Parecía un engaño del tiempo. Parecía el mismísimo José José. Yo no te veo como el hijo de José José. En este momento te veo como José José. Es impresionante. Y es que sí, para entonces el enorme parecido y el timbre de voz no habían pasado desapercibidos para el público colombiano. Y habían revelado una historia que hasta dos años antes era un secreto de familia. El origen del llamado hijo colombiano, del astro mexicano José José. Mi mamá siempre tuvo la honestidad, la sinceridad de decirme quién era yo, de dónde venía, quién era mi papá, de mostrármelo, sus fotos, sus videos, sus canciones y de irme inculcando un amor y un respeto muy especial por él. Yo guardé todo eso con paciencia, con prudencia durante 20 años de mi vida. Manuel José nació en 1991 en el auge y consagración de la carrera de José José. Doña Isabel, su madre, conocería al cantante en una gira por Colombia y poco después nacería un bebé al que ella registró sola como Brian Álvarez Rojas. Y aunque el cantante no supo del niño, a los cuatro años el propio Brian dejaría claro que el fruto no cae lejos del árbol. Pensó ser sacerdote, estudió contabilidad, pero la música lo arrastró a su destino. Con el rostro y la voz del príncipe, a los 15 años un periodista lo escuchó y lo bautizó como Manuel José. Cinco años después era hora de buscar a su padre. Iba José José a Colombia y busqué la forma de comunicarme con el empresario que lo llevaba, de contarle mi historia, quién era yo y por qué necesitaba hablar con él. Lo tuyo era conocerlo, no era un tema público, era simplemente... Si nunca lo hizo mi mamá ni lo hice yo, nunca, en todo ese tiempo, por qué él lo iba a hacer en ese momento. Yo le dije al madre, quiero hablar con él en privado, personalmente, que me conozca, conocerlo, decirle que yo existo y ya, no es más. ¿Y cómo fue ese encuentro? Fue en el hotel donde él estaba hospedado, luego del concierto en Medellín, ya tarde de la noche, me recibió en su habitación y ahí comenzamos a hablar. Recuerda que aquel día iba nervioso. ¿Cómo sería aquel hombre al que creía conocer a través de sus canciones? Tenía nervios de verlo, de hablar con él, de ver su actitud, su reacción, pero creo que ya después de que nos vimos y fue tan cordial toda la comunicación, tan bonito hubo como esa conexión, ese clic que tú tienes con alguien cuando lo conoces y fue muy cariñoso todo el tiempo. ¿Y él cuando te ve dudó en algún momento? Porque yo imagino que siendo un artista tan conocido no es la primera vez que alguien le dice, mira, yo puedo ser tu hijo, ¿no? Tenía muchas dudas, sobre todo porque él no recuerda nada de esa época debido a su enfermedad y al alcoholismo. Él tiene un blackout mental de tres o cuatro años de su vida, más o menos entre el 89, el 90 al 93, más o menos, y fue la época en que sucedió este capítulo de su vida. Y al no recordar nada, pues es muy difícil para una persona mostrarle algo. Sin embargo, pues, sin embargo, tuvimos esa conexión tan bonita, fue muy abierto conmigo siempre, hicimos como una conexión muy linda y me dijo, vas a ver que no falla el detector de aquí del corazón. Todo se hizo público un año después. La historia del hijo colombiano del príncipe de la canción causó sorpresa. Manuel José le cantaba a su padre y su padre, ya sin voz, lo oía maravillado. Qué triste, luce todo sin fin, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad. Y así, una revista ofreció a José José hacer un examen de ADN que confirmara lo que ambos creían era la única verdad. Él me dice, vente para México, porque vamos a hacer ya público esto con una revista y vamos a hacer una prueba. Me fui con toda tranquilidad, mi mamá también me dijo, claro, viste con toda tranquilidad. Lleguemos a México y pues pasó todo lo que ya ustedes han visto, ahí está público los videos. Un mes después, el resultado fue abierto ante una cámara. Queda excluida de una relación filial de paternidad, dice aquí. Yo daba por hecho que Brian podía ser mi hijo. Yo andaba planeando cómo volver a verlo y cómo empezar a contrarrestar todos esos días, sin que no he estado con él como su papá. ¿Te sorprendió el resultado? Sí, claro, claro, totalmente, porque lo único que nosotros esperábamos era que fuera un mero procedimiento y ya, y se mostrara la verdad. Pero pues, yo como siempre he sido creyente de Dios, yo no reniego de nada, acepto la voluntad de Dios. Pero para ti esos resultados están equivocados. Yo nunca mostré mi acuerdo con el resultado, sin embargo, no me hice nunca señalamientos ni reclamos, ni reproches a nadie. Porque yo no he necesitado de ese resultado, de esa confirmación de un papel para lograr ser hoy en día Manuel José y para cantar. José José es tu padre. Sí. Para él eres su hijo. Esta canción de amor es la canción de... Un día llegará, que ya, de tanto ir y venir rodando. Lo que no confirmó un papel parece confirmarlo la vida. Manuel José entró a un concurso de canto y el astro mexicano lo acompañó en el paso a paso, como un padre lo hace con un hijo. Un día llegará, que ya, de tanto que cante, de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto. Manuel José comenzó a ser llamado el principito e inició su propia carrera. Ha lanzado su segundo disco, Herencia Romántica, y como su propia vida, su canción principal parece la prolongación del mega éxito de José José. Yo sigo siendo el triste que viste cada vez cuando canto mi canción, cuando miro entre la gente y me doy cuenta de tu amor. Pero de triste no tiene nada. Es feliz de ser llamado hijo por su ídolo y ser considerado la nueva voz de uno de los cantantes más importantes de habla hispana. Y más aún, honrado por asumir el reto de devolver el romanticismo a la generación del reggaetón. ¿Esa es tu voz o tú la impositas? No, mi voz, así como me escuchas siempre. ¿Qué edad tienes? 27. ¿27 años? Sí, pues ya no estás tan joven. Con alma de viejo. Bueno, si yo no estoy tan joven, entonces tú. Yo soy, tengo cuatro décadas. Cuando estrenaron 40 y 20, yo decía, ¿cuándo tendré 40 para que alguien me cante eso? Porque ya 20 ya tenía, ¿no? Entonces, ya que estoy aquí con el hijo de José José, cúmpleme ese sueño. Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido, que tengo 40 y tú 20. Que yo soy otoño en tu vida y tú eres dulce primavera. No saben que guardo un verano, que es cuando te miro te esquema. 40 y 20, 40 y 20. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Vamos, que te voy a enseñar mi verano. Divertido y versátil. Un desenfado que le ha servido para ser oficialmente la voz de José José y tal como él, incursionar en la actuación. Fui llamado por Telemundo para ser la voz oficial de los temas de la serie. Es una experiencia bien bonita porque era grabar nuevamente todas esas canciones emblemáticas, canciones que fueron hechas con tanta calidad. Luego fui llamado por Univisión para hacer el programa Crónicas de Sábado. Es un documental de cuatro capítulos donde hice a José José actuando en su etapa de los 18, más o menos, hasta los 40, 45 años. Pues también otro reto porque yo nunca había sido actor. Hoy el principito ha dado voz a una estrella que se fue apagando a causa de sus excesos. La primera lección que aprendió de su padre. Ya no podrán cantar juntos, pero quizá a través de esta nueva voz, ambos puedan cumplir sus sueños y los nuestros. ¡Gracias! ¡Gracias!